Karen Guadalupe se recupera de la brutal golpiza propinada por elementos policíacos del estado de Aguascalientes. Internada en un hospital bajo estricta vigilancia médica, sus familiares confían que no existan lesiones internas. Una paciente femenino de 18 años, que tuvo algunas lesiones, lo que nos consta es lo que vemos objetivamente, o sea, se refiere a un sangrado trasvaginal. Ahorita le van a hacer un ultrasonido para ver si el sangrado que tiene vaginal no tiene consecuencias internas. Leslie, hermana de la víctima, es la responsable del testimonio en video. Ella asegura que se inició una reña generalizada en la Feria Nacional de San Marcos y por defender a su hermano, Karen protagonizó una pelea con una mujer policía. Al verla en desventaja, intervinieron los elementos masculinos. Sí me quería meter cuando la estaban golpeando, pero también me puse a pensar en que si me metía yo, ¿quién iba a avisar a las casas? Entonces me puse a grabar y sí hubo un policía que me dijo que si, con unas palabras ofensivas que si yo estaba grabando y le dije en ese momento que sea otro elemento, esta culera está grabando, quítale el celular. Y yo fue cuando reaccioné y le dije estoy marcando. La golpiza grabada en video no es nada comparada con la que los policías propinaron en la patrulla, asegura Leslie. Además de Karen, su prima Tania también fue pisoteada. Se colgaba de los tubos de la patrulla y se soltaba en ellas, les daba muchas patadas, gracias a que el otro elemento le decía que las patiera. Tiene condusiones en todo el cuerpo, mi sobrina anda igual. La pesadilla aún no termina para la familia Alonso Jauregui. En Aguascalientes, a decir de la madre de Karen Guadalupe, la justicia depende de unos cuantos. Quisieron aceptar la denuncia, que porque le tenían que hablar al general Eddy para que diera la autorización y que en ese momento ellas se iban a quedar detenidas, que porque todo se me iba a revertir a mí, me dijo el agente del Ministerio Público. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha pedido los nombres de los policías involucrados para afincar responsabilidades, mientras que la población pide una depuración en la corporación. En el estado de Aguascalientes, líneainformativa.com, Ivón García. Gracias.